tras la renuncia de evo morales quien fungió como presidente de bolivia honduras y el resto de la región centroamericana puede verse envuelta en protestas y confrontaciones podríamos observar consecuencias sociopolíticas en la región luego de este hecho yo creo que sí yo creo que este es un efecto dominó y no sólo va a continuar en suramérica sino que nos va a alcanzar en centroamérica y más hacia el norte cuáles podrían ser esas consecuencias bueno la misma situación exigencia de la población en la calle y enfrentamientos y finalmente las autoridades que tienen las armas tendrían que decidir con quién están con el poder o con la población la renuncia de evo morales se produjo bajo un escenario muy parecido con lo registrado en honduras el pasado 2017 cuando se reeligió el actual presidente juan orlando hernández bajo un proceso que fue cuestionado por la comunidad nacional e internacional con calificaciones de fraude e ilegalidad la realidad es que el mismo se vio acorralado porque no en su momento no respondió a las exigencias que le estaba haciendo la población y quiso mantenerse en el poder a toda costa y al final la situación es diferente en suramérica porque se trata de un gobierno de izquierda y no tiene una potencia detrás de él entonces al ver que la población está en las calles la fuerza armada lo único que pueden hacer es sugerirle que se retire del poder la clave en bolivia a diferencia de honduras fue el apoyo de las fuerzas armadas ya que mientras en este país centroamericano la institución castrense reiteró su respaldo al gobierno en el otro país solicitaron la renuncia de el político evo morales con imágenes de manuel zúñiga les informó ruth muñoz